Aquí está Messi, vuelve a su casa después de una larga, muy interesante gira de pretemporada de partido. De este partido de preparación en marcha, ante el partido que está jugando. En la pantalla de Apple TV para el mundo entero, en el MLS Season Pass, el Inter Miami frente a Nulls. Proyectado después del tiro de esquina, mete el centro. Un poco de Ramírez, no le ha llegado. A ver, con esta viene el uruguayo, está Calender. Messi, Bright para Leo, nadie lo marca, sigue Messi, engancha Messi, está. Atada al botín zurdo, sin mucho espacio para pegarle, alfombra roja para el 10. La primera clara de Messi, la primera clara del Inter. Pero cambió el ritmo triangular, muy bien con Gressel, con Bright, cuando vio el espacio, el carril, pelota pegada al pie izquierdo. Y sin que lo pueda esperar el arquero, saca el remate rapidísimo desde la pelota pegada al pie del botín izquierdo de Messi, se le va apenas cerquita. Tiene la orden del árbitro Messi, cerca, muy cerca del poste derecho de hoy. Saque de meta para Nulls. Otra vez ese palo derecho de hoyos que le pasa cerquita, cerquita, más cerquita que el anterior. Qué buena rosca le dio Lionel Messi. Por afuera de la barrera se ríe hoyos. Clarísima esta de Messi, gran tío. Este buena paraleo ingresa en el área. Y en una baldosa prácticamente encima de la marca de Gustavo Velázquez, trató de cucharear el Miami a Messi y a Suárez. Toda la pantalla para el 10 y capitán del Inter Miami. Está invicto, Piñuel. Pelota cerrada. ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! Tenía en la mitad de la cancha Jean Mota. Le roban la pez. Este el empate, este el empate, este el empate, este el empate lo define. ¡Está mal! ¡Gol! 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 Teñolz lo hizo Franco Díaz al 82-1-1.